Este día han iniciado las clases en el tercer periodo académico en la Universidad Nacional Autónoma. De eso nos habla la doctora Rutilia Calderón, ella es vicerectora académica. Estamos hablando de más de 70 mil alumnos en este tercer periodo académico. Así es, al viernes a medianoche teníamos aproximadamente 70 mil estudiantes, pero hoy que inician las clases también inicia lo que se llama el periodo de ajustes a matrícula, que es para adiciones y cancelaciones. Los jefes de departamento están haciendo monitoría permanente de la matrícula, de manera que van viendo las listas de espera y conforme la capacidad instalada van aumentando secciones o cupos en las secciones ya existentes, por lo que la proyección es que lleguemos a tener aproximadamente unos 80 mil estudiantes en este tercer periodo. Y a propósito de esos ajustes, doctora, ¿cómo se va a hacer con muchos alumnos que tienen clases en lista de espera? Bueno, como le digo, ya el procedimiento está definido, son los jefes de departamento los que deben a diario monitorear, estar evaluando la capacidad instalada en términos de aulas, de profesores capacitados o que dominen esas disciplinas, porque no solo debe de preocuparnos la cantidad, sino también la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes y sí se está haciendo un esfuerzo institucional por aumentar al máximo la capacidad instalada. Estábamos monitoreando hoy en la mañana y tenemos unos 3.200 estudiantes en lista de espera en ciudad universitaria, pero en los centros regionales en ninguno de ellos se observan listas de espera de más de 100 estudiantes, así es que para nosotros ese es un indicador de que sí se está ampliando al máximo la capacidad instalada y el día de hoy los decanos y decanas se reúnen con sus jefes de departamento para ver cuántos cupos o cuántas secciones más se pueden ampliar sin sacrificar calidad. Muchas gracias doctora Rutilia Calderón, ella es vicerectora académica de la máxima casa de estudios cuando este día han iniciado las clases aquí en la Universidad Nacional Autónoma y ella ha dicho que se espera una matrícula superior a los 80.000 estudiantes. Esto demuestra que sigue creciendo la demanda en la educación superior y particularmente en la Universidad Nacional Autónoma. Gracias por ver el video.